Muchas gracias, primero buenas a todos y muchas gracias por eso sí que he tenido la verdad que he tenido acierto en marcar el gol en algunas jugadas y todos sabíamos que teníamos que trabajar en nosotros mismos, en seguir con la confianza y el convencimiento que teníamos al principio de pretemporada que lo demostramos y sabíamos que si recuperábamos esa seguridad en nosotros mismos teníamos muchas más posibilidades de sacar algo positivo en el domingo y se ha visto que ha cambiado totalmente, hemos demostrado que somos un equipo seguro, que sabemos lo que hacemos y que vamos todos a una y así ha sido el partido creo yo. Habéis jugado hoy con más seguridad, con más confianza a la hora de intentar combinar entre vosotros cerca de la era rival a la hora de encarar tanto tú como Bello como Jabilillo más confianza en vosotros mismos, os habéis visto hoy su excepción. Sí, es lo que te he dicho, que hombre, estos partidos al final cuando pierdes un domingo pues intentamos hablar entre nosotros, charlas con el Mixte y demás y después de estos dos partidos que jugamos al principio pues yo creo que todos llegamos a la misma conclusión, que no éramos nosotros, que tanto ni para defender ni para atacar, no teníamos esa confianza de viso que teníamos en pretemporada, por ejemplo, o el año pasado y eso es lo que teníamos que recuperar, no era otra cosa, ni actitud, ni táctica, ni técnica, yo creo que era eso, la confianza en nosotros mismos, hacer lo que sea pero con vencimiento y así se hemos hecho. En esa confianza, tú fuiste titular en la primera jornada contra el Córdoba, quizá no te salió el mejor partido ante un rival también complicado, que se está viendo que es el mejor de la categoría, en la segunda fue tu suplente y hoy has vuelto a ser titular y se ha visto como digo un Jacobo encarando, un Jacobo que provoca el penalti, un Jacobo que marca el segundo, que se atreve a disparar, que se atreve a hacer cosas con la calidad que tú al final tienes. Claro, hombre, al final el míster y los compañeros te recargan las cualidades que tenemos cada uno y ya somos mayores y sabemos qué cualidades tenemos y si por ejemplo mi cualidad es más vistosa, por ejemplo el uno contra uno, pues el míster me lo va a pedir siempre, cada vez que pueda hacer encarar y provocar faltas, provocar penalti, por ejemplo, en esta ocasión y provocar jugadas de peligro. Esta vez se ha dado, también lo que te he dicho, que hemos trabajado esa confianza durante toda la semana, que lo haga, que lo intente una y otra vez y la gracia es que ha salido.